¿Cuál es el cerro de Olimpia? Sí, el cerro. ¿Cuál es el cerro de Olimpia? Cecilio Domínguez. Cecilio Domínguez. Escúchame, Cecilio Domínguez. Ven para hacerle suerte. Escúchame. Va a hacerle suerte. Milder, ¿cuál es el cerro de Cecilio Domínguez? ¿Cuál es el cerro de Olimpia? Se ha soñado... Omeos y remeras. Y remeras. ¿Cuál es el cerro de Olimpia? Sí. Escúchame. Esa es la partida. Esa es la pelota. Esa es la pelota. ¡Viva!